Amigos, estamos en el huerto Y estamos en el eclipse Un eclipse total Pueden ver la hora, hace unos minutos estuvimos aquí Y vean Se siente de veras, eh, la vibra Le había pedido a Tonka que no viniera Porque Tonka va a tener perritos Bueno, pues bueno Bienvenida a la fiesta, Tonka del eclipse De veras es increíble Se ven las estrellas, planetas Me alcanzan a ver Y estamos en el eclipse en vivo En el huerto de las calabazas Va a durar cuatro minutos Los pájaros Se ven como ya se van a dormir Y cayó la noche Cayó la noche Con el eclipse Aquí tenemos el faro Son las 12.20 Y es de noche En el huerto Aquí estamos Los pájaros se van a dormir Es increíble, realmente Este fenómeno Ahí estamos En el huerto En el eclipse Saludos amigos Y Pues tuvimos la oportunidad De estar aquí Y compartir este Evento Astronómico Gastronómico No Astronómico En el huerto Saludos Desde el huerto De las calabazas Nos vemos pronto Con muchas, muchas cosas Muchas sorpresas Vamos a poner aquí Los Girasoles Vamos a sembrar Girasoles Y seguiremos platicando Ahí se ven Las luces de las calles Como están prendidas Cayó la noche Cayó la noche En el huerto De las calabazas Saludos De las calabazas